Nadie, nadie te espera como te espera mi corazón Niña dame tu mano que en mi verano te haré canción Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Adolce el cádiz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Nadie sueña contigo con el motivo de mi pasión Niña Dios es testigo que te lo dice mi corazón Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta Dios Alza el cádiz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame ser Alza el cádiz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser